Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. ¡Y Pablito Nezcano! Una voz y un género musical. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Febrero de 1982. Mercedes Sosa regresaba por primera vez al país desde su exilio en Europa. Había sido prohibida por la dictadura porque la consideraban capaz de infiltrar en los jóvenes supuestas ideologías foráneas mediante sus canciones. Ese año dio 13 conciertos en el Teatro Ópera y sacó un disco en vivo que vendió 2 millones de copias. Una cifra enorme para el mercado local. Su repertorio cruzaba la tradición folclórica argentina con el rock nacional y la música popular latinoamericana. Así, la negra ayudaba a recomponer los lazos sociales afectados por la dictadura, uniendo a generaciones que se identificaban con distintos géneros musicales. La voz de Mercedes Sosa se convertía en banda de sonido del regreso a la democracia. Pero la música de los 80 no solo hablaba de compromiso social o político. También proponía desestructurar el cuerpo a través del baile. Por distintos carriles, el chamamé y el rock nacional fueron dos géneros muy exitosos en aquellos años que vendían discos por millones. Más de una década después, en 1999, otro género popular también convocaría a mover el cuerpo. La cumbia villera. Mezcla de cumbia colombiana, reggae y ska. Sus letras hablaban de sexo y consumos prohibidos sin ninguna corrección política. Pablo Lescano, líder de los grupos Flor de Piedra y Damas Gratis, explicó más de una vez que él no hace apología de nada, que prende su teclado y se inspira en lo que le pasa en la gente que lo rodea. Este género musical parecía advertir que las identidades ya no solo se construían en los territorios regionales o provinciales, sino también en esas zonas urbanas de exclusión social que son las villas miseria. Desde hace 30 años, las identidades colectivas que se ponen en juego con la música reclaman su lugar en nuestra sociedad democrática. Y las palmas de toda esa luna.